Música En el anterior capítulo Usted no estuvo aquí pero más o menos Le resumo lo que pasó Hablamos sobre Dos paneles decorativos que pintó Harry Para la Golio, la Golio estaba ya Retirada del Moulin Rouge Estaba tratando de conseguir su espectáculo No consiguió triunfos Y entonces Desapareció de la vida Del cancan, del baile al vientre Desapareció Henry También se contacta con una No se contacta, empieza a retratar Una famosa cantante Y Beth Gilbert Y bueno Y mencionábamos que todo Estaba cada vez peor Montmartre estaba decayendo en popularidad En 1897 Henry se mudó a lo que sería Su último apartamento En la avenida Froyot En París No muy lejos del Montmartre Era un lugar muy aislado Pero con mucha serenidad Este apartamento Era un barrio privado Que todavía existe Y que al final del barrio Está detrás Está en la parte detrás del Moulin Rouge O sea que si vos querés No sé Tirar algo encima Está tirando sobre el Moulin Rouge Cuando se logró mudarse Cruz Lutrec Invitó a todos sus amigos Con un pequeño y gracioso póster Más que post Un anuncio Del dibujo Invitándolos A venir a su departamento Y tomar un vaso de leche Aunque en realidad Iban a tomar alcohol En vez de leche Henry Según la foto Y los recuerdos de sus amigos Él siempre había sido Un borracho alegre Pero para cuando Se mudó a este barrio privado Ya tenía serios problemas Con el alcohol Adele Su madre Se mudó A este barrio La madre de Henry Decidió mudarse cerca Y controlarlo Para que no cayera Más profundamente En su alcoholismo Pero no funcionó Henry siguió viviendo Bebiendo Cuando se despertaba En vez de ponerse a pintar Henry pensaba ¿Qué bebida voy a tomar hoy? ¿Qué cosa el alcohol? Todo transversalmente Como todos los Cancelados vicios O adicciones Son muy difíciles Es muy difíciles Es muy difíciles Henry se dormía En todos lados Tenía que caminar Con un bastón Acuérdense que era Un metro cincuenta Tenía alucinaciones Sus manos se agitaban Y la alegría Pronto se convirtió En locura Estuvo un par de Luego Más tarde Adele y Alphonse Los padres de Henry Decidieron que su hijo Fuera a un asilo mental Pero Henry estuvo Por un par de semanas En este asilo Y luego consiguió salir Y volver a tomar alcohol Desde la mañana Y hasta todo el día Henry no paraba De beber Y si alguien No le daba De beber Él tenía En su pequeño bastón Una botellita De medio litro De absenta Y un vaso Para tomar Es en crédito Que todavía existe Y lo pueden visitar En el museo De L'Ottawa En Albie Francia Siempre contamos Y acá Viene una cosa Muy polémica Pero bueno Siempre contamos Que Henry se sacaba Fotos graciosas Pero mientras Estaba bajo La alfroisa De la coli También De la sífilis Ya tenía Contra El sífilis Se había Contagiado Igual que Van Gogh Henry Estando En una playa Sacó una fotografía En donde Estaba Defecando Enfrente De la cámara Ay Que desagradable Que desagradable Es la foto Más polémica Que haya Hecho Toulouse L'Ottawa Y posiblemente Es el único pintor Que haya hecho Tal controvertida Imagen Pero más allá De su locura Henry se sacó Esa foto Es una opinión Pero no me la cuento Como la última Y magnífica Burla Hacia la decencia Y la hipocresía De la sociedad Francesa De razón Es asquerosa Es polémica Pero también Es muestra De su carácter Y del carácter De la sociedad Francesa Luego de haber Intentado enviarle A un asilo Los padres Consideraron Que un pariente Suyo Llamado Bio Que intentara Vigilarlo A Henry Pero Henry Llevaba a Bio Hacia la locura Mientras navegaban Por la costa Francesa Henry Fue enviado Con su tutor A la ciudad De Burdeos Acuérdense que Burdeos Es una ciudad De la ciudad Francesa Donde hacen vino De todo tipo Y donde se Convirtió También Henry En un cliente Habitual de esta ciudad Y empezó A frecuentar El gran teatro De Burdeos Donde se obsesionó Con la ópera De Mesalina Que cuenta La historia De Mesalina Que fue la esposa Ninfómana O ninfomaniaca Del emperador Romano Claudio Mesalina Según dice La historia De la ópera Se acostaba Con cualquier hombre E incluso Con los esclados Henry Decidió volver a París Con el problema De alcohol Que tenía Pero bueno Decidió volver a París Y decidió Pintar obras Basadas en esta ópera Aunque Las pinturas Son con un estilo De pintura Más espesa Y Obviamente También se diga Con los efectos Del alcohol Con solo 36 años Henry De Toulouse-Lautrec Falleció El 9 de septiembre De 1901 En el Chateau Marromé ¿Cuántos años tenía? 36 ¿Cuántos? 36 Bueno Pero en esa época 36 No son las 36 De ahora Supongo El Chateau Marromé Que le pertenecía A Adele Su madre Falleció Posiblemente Por alcoholismo Malfunciones genéticas Sífilis Y ataque al colapso Y digo Posiblemente Porque nunca Se desenterró Su cuerpo Adele Consiguió Que Henry Fuera enterrado Y escuchen Fuera enterrado En el cementerio De las monjas Del pueblo de Verdelé Algo que A Henry Hubiera odiado Y que también Hubiese enojado A las monjas Claro Toulouse-Lautrec Era y siempre Va a ser criticado Con el pintor De la De decadencia Y de los burdeles Más allá De estas malas Críticas Kerry fue El gran pintor De la alienación De las tragedias Sobre todo De las grandes tragedias De las mujeres Estuvo en el comienzo De la era mediática Mucho antes Que Andy Warhol Hoy es conocido Mucho Hay una cierta Similaridad Entre Andy Warhol No tanto Estilística Pero sí Pero sí Temáticas Él también Apoyó Muchos A los músicos A las actrices La temática Del consumismo Sí Estamos dentro De la edad mediática Una cosa es mediática Otra cosa es consumismo La edad mediática Quiere decir Los famosos Los 15 minutos De vida De fama Perdón Esa es la edad mediática El consumismo Otra cosa Y me refiero Sobre todo A los posters A las pinturas De las famosas bailarinas De los críticos De todo el personaje Pintó Truss-Lautrec Él dio Protagonismo A personas Que antes No podían ser famosas Y también Su arte Se ve influenciado Por el arte De los impresionistas De sus amigos Como Van Gogh O los Navis Y también Por los grados Japoneses La última palabra Es interesante La última palabra Que dijo Henry Fue una especie De insulto A su padre Alphonse Le dijo Eres un viejo Tonto Mientras su padre En la casa En el Chateau Marmé Trataba de cazar Moscas Con una banda elástica Bueno No estaba ¿Qué querés? Estaba chapa el viejo ¿Qué querés que te diga? No obstante Imagina la escena Terrible No te imaginaba Bueno No obstante Alphonse Escribió una carta A su amigo El pintor René Princeton Que esperaba Ver A ver Su hijo Henry En otra vida Y en otra circunstancia Y con esto Terminamos En la biografía De Henry De Toulouse-Lautrec La semana que viene Va a hacer una especie De presentación De la siguiente biografía Que vamos a dar Lo único que les puedo decir Hasta el momento La única pista Que les voy a decir Es que Nos vamos a dirigir Más atrás en el tiempo Nos vamos a alejar De la Belle Epoque Y así lo hicimos Eso es lo único Que puedo decir Hasta ahora Bueno Música 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 Gracias por ver el video.